Tú me has dejado solo, así tu santa mano ha sido mi sostén Permíteme Dios mío, que mi alma ponga por servirte Muy dentro de mi mente, presente siempre esté Los múltiples favores y tus misericordias Que ya sin merecerlo, tuviste para mí Agradecimiento, hay en mi corazón Cantos de alegría, elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento, y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor A su nombre, a su nombre más fuerte La grandeza de Dios está en este lugar Gloria a Jesús Te adoramos, oh Jesús Gloria a Jesús Dejame la presencia del Señor en esta preciosa hora Amada iglesia Gloria a Jesús Que van a cantar este segundo canto a la presencia del Señor Amados hermanos Mi Padre es un rey muy rico sin par La que van a creer Que van a adorar el nombre del Señor Gloria a Jesús Que van a cantar este segundo canto a la presencia del Señor Mi Padre es un rey muy rico sin par Mi Padre es un rey muy rico sin par Que van a cantar este segundo canto a la presencia del Señor Que van a cantar este segundo canto a la presencia del Señor Y me van a cantar este segundo canto a la presencia del Señor Y me van a cantar este segundo canto a la presencia del Señor Y me van a cantar este segundo canto a la presencia del Señor Y me van a cantar este segundo canto a la presencia del Señor Y me van a cantar este segundo canto a la presencia del Señor Tú eres muy adorable, Señor, en el cielo con los ángeles Hoy en el cielo, 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 en la tierra, está llena de tu gloria ¡Hijo de Dios, mi buen salvador! ¡Hijo de Dios, mi buen salvador! Hoy reina en la gloria, concierto de honor, mi hogar en los cielos, con Dios, mi ofreción Soy un hijo de Dios, y si tú eres hijo de Dios, abre tu boca en la presencia del Señor Soy un hijo de Dios, soy un rey Conmigo mi rey Con Cristo bendito soy hijo mi rey Con Cristo bendito soy hijo mi rey Con Cristo bendito soy hijo mi rey Que acaban de enaltecer el nombre del Señor Que acaban de reconocer Amados hermanos, gloria a Jesús Dios que anó bendecir a mis padres Y coliquen en esta preciosa hora Mi querida madre, mi querido padre Y que van a acompañar en esta preciosa hora Especialmente a la hermana Antonia Paulina Con los seis años de ministerio también del derramamiento del Espíritu Santo Como también en la vida de mi hermano Héctor Bendiciones amados hermanos Hacemos que te queda un momento Y que van a cantar este canto De la presencia del Señor Te queda la la amados hermanos Van a terminar mi participación Con este tema Ante ti Postrado O arrodillado O para no importa Que acaban de adorar el nombre del Señor Amados hermanos Gloria a Jesús Amados hermanos Amados hermanos Que te va a llenar en esta preciosa hora Hay calma de Dios Hay poder de Dios En esta preciosa hora Recibelo 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 Adoran tu Rey Como debe ser Ante ti Arrodillado Estoy Que necesito Y yo Te amo Que enseña Mi adorante Yo Te amo Y te amo Que precioso Que precioso Es estar así Con mis ojos Cerrado Cerrado Levantando Mis manos A ti Y quedarme Y quedarme así Adorándote Adorándote Decimos todos juntos De coro Adoremos el nombre del Señor Y con toda libertad Aleluya Adorándote Aleluya 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 Espíritu 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 Santo En esta preciosa hora De la mañana Adoremos el promesivo Ante ti arrodillado estoy Te necesito Enseñame a adorarte Yo quiero decirte Vente amor Que precioso es estar a ser Con mis ojos cerrados Levantando mis manos a ti Y que darme a ser Adoremos el promesivo Aleluya Aleluya Adorando a ti Aleluya 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 Yo te puedo mostrar una cosa mejor Señor Sobre el fruto de nuestros labios Que el fruto de nuestra vida Nuestra adoración, nuestra alabanza Aleluya Aleluya Amen La vida Amados hermanos Ahora quien vi Uno, dos y tres Cristo vive Amados hermanos La casa de Dios Te van a adorar Amados hermanos Cristo vive Qué dislance Eranciz Dios amados hermanos Cristo vive Gloria a Jesús 1, 2 y 3 Aprovecharle tiempo La oportunidad para la gloria del Señor 1, 2 y 3 Gracias hermano por el sonido Que me brindaron en esta preciosa Oportunidad Al rato vamos a seguir cantando El nombre del Señor Gloria a Jesús Dios hermano Francisco por este tiempo Amén Gloria al Señor Coquicoteca hermanos Pueblo de Dios A Jesús A Jesús A Jesús A Jesús Kikikotek